Trabajar de una manera más articulada, sumando esfuerzos, es lo que buscan en el INAMU, que firmó convenios con la Asociación de Mujeres Generaleñas y la Municipalidad de Pérez Celedón. De acuerdo con la directora regional de la institución, Sonia Rojas, la intención es realizar una serie de acciones y promover actividades para beneficio de las mujeres. El convenio con la Casa de la Mujer o la Asociación de Mujeres Generaleñas está relacionado con el apoyo entre las dos partes, tanto INAMU como Casa de la Mujer, para trabajar por el bien de las mujeres del cantón. Por ejemplo, lo que tiene que ver con facilitar información, bibliografía, servicios. Por ejemplo, en la Casa de la Mujer, la abogada y la psicóloga que atienden los casos de mujeres afectadas por violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, se atienden en la Casa de la Mujer. Y la Casa de la Mujer facilita que las mujeres puedan llegar ahí y pedir cita para ser atendidas. Por ejemplo, para ponerle en este caso. También en el cantón, el municipio está trabajando en la política de igualdad de género, la cual consideran de suma importancia. Sobre todo, son espacios de coordinación y de unir esfuerzos y de unir recursos, tanto con la Casa de la Mujer como con la municipalidad. Que incluso en este momento, desde ya para este año, ya tendríamos el diseño de lo que es la política de igualdad efectiva entre hombres y mujeres para el cantón de Pérez Celedón. Y ahí han estado también apoyando a la municipalidad, el INAMO, y también, de alguna forma, también la Casa de la Mujer. Es ahí donde empezamos a unir esfuerzos y recursos. Y ese convenio entre la municipalidad y la Casa de la Mujer, lo que busca es eso, unir esfuerzos y recursos, y para poder desarrollar y atender mejor a las mujeres del cantón. Con la Casa de la Mujer tienen acercamiento hace varios años y hasta en un momento dado, la organización ganó recursos del concurso de FOMUJER. Y también, hace dos años también, la Asociación de Mujeres Generales fueron beneficiadas ganadoras del fondo FOMUJERES. Este fondo es un fondo que se crea en el 2014 en el INAMO para financiar con fondos no reembolsables a mujeres con empresas, con pequeñas empresas. Entonces, todos los años se abre tipo concurso. ¿Esto qué significa? Que hay requisitos básicos de admisibilidad que tienen que cumplir las mujeres que tienen una empresa y se publican, y son igual para todo el país. Entonces, todas las mujeres que tienen una empresa tienen que cumplir con ciertos requisitos y entran a partir de la propuesta que hacen, a rondas de evaluación que se hacen de cada una de las propuestas con un puntaje que ya está definido de antemano en las bases de participación que publica el INAMO y a partir de esto, con especialistas de diferentes actividades productivas se seleccionan las mujeres ganadoras. En el INAMO esperan continuar con las coordinaciones para fortalecer a las mujeres.